Este Día del Amigo vamos a festejar. Con ellos puedes ser quien tú quieras. ¡Día del Amigo! Cantar. Pensé que tengo tu amistad. La vida es tan genial. Inventar una forma de hablar. Eres la amiga más estiracienta, queridiente y maravisiente de la vida. Y hasta maullar. ¡Miau! Celebremos juntos en el especial... ¡Vualá! Día de los Amigos. Sábado 17 de septiembre desde las 10 de la mañana. Aquí, en Discovery Kids.